La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo reportó el descubrimiento de restos fósiles de un ciervo europeo que, según Víctor Manuel Bravo Cuevas, profesor investigador del Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería, vivió en Hidalgo hace 5 millones de años. Entre los restos recuperados se encontraban una mandíbula con dientes, piezas de las extremidades del ciervo y otros fragmentos. Estos fósiles fueron trasladados al laboratorio de paleontología, donde se procedió a su restauración e identificación. Este descubrimiento significa el primer hallazgo de un ciervo europeo en el subcontinente norteamericano, lo que podría significar un parteaguas en las investigaciones paleontológicas. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a su programa Protocolo Ciencia. Les saluda a nombre de todo el equipo Yadira Cacelán Rodríguez y les invito a que se queden con nosotros. El tema de hoy, el descubrimiento de los restos fósiles de un ciervo europeo en nuestro estado. Para hablar más sobre este tema, me da mucho gusto saludar en el estudio a Víctor Manuel Bravo Cuevas, responsable de la colección de macromamíferos del Museo de Paleontología de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Bueno, queremos saber en primera instancia en qué época vivió este ciervo. Bien, primero tengo que destacar una situación que hace patente la importancia de este registro en particular para el territorio de Alguense. Los ciervos son un grupo que viven actualmente prácticamente alrededor del mundo. Sin embargo, a lo largo de su historia evolutiva tuvieron dos importantes episodios de migración del subcontinente eurasiático a América. En este caso en particular, el ciervo que atiende el caso para Hidalgo es un hallazgo extraordinario porque se trata de una forma estrictamente europea que testifica por mucho uno de los siguientes procesos de migración que tuvieron estos animales de pezuñas de Europa hacia América. Las rutas de dispersión en realidad no las tenemos claras, pero lo interesante del asunto es que es muy probablemente que a través de algunas de las rutas norteñas o tal vez de zonas templadas haya ocurrido este proceso de migración. Y a partir de esto no solamente ciervos sino otras formas que sí se han registrado, pero en Estados Unidos como algunos perros o parientes de los perros se han visto registrados. ¿Dónde fue encontrado exactamente y se sabe de dónde es originario? Sí, el hallazgo fue a través de estudiantes de la licenciatura en biología de esta casa de estudios. Ellos, su inquietud por el trabajo de campo los llevó a visitar las inmediaciones de la población de Santa María Majaco, aquí en el estado Hidalgo, una población muy cercana a Totonilco, a unos cuantos 30 kilómetros al norte de la capital del estado. Y en el recorrido que hicieron estos chicos reconocieron, lo primero que vieron fue una mandíbula con dientes que les llamó mucho la atención y además empezaron a escarbar, si quieren de manera muy empírica, pero recuperaron prácticamente lo que después en el estudio de los ejemplares nos dimos cuenta que eran las partes de las extremidades anteriores y posteriores de este animalito. Me hicieron saber esta situación y a partir de ese momento comenzamos a hacer el estudio. Ellos lo rescataron, me lo llevaron con bolsas y empezamos el proceso ya correspondiente. Ahora, ¿cuál es la importancia de que se haya descubierto esto en nuestro estado? Bueno, la importancia es que de entrada, bueno, el estado se vuelve en ese sentido único porque a nivel de todo el subcontinente norteamericano, lo tengo que decir tal cual, es la primera vez que se va a registrar un siervo de origen europeo para todo el subcontinente norteamericano. Es decir, ni siquiera de tantos siglos de trabajo paleontológico que tienen los norteamericanos y que nos han hecho sombra en esta disciplina, han registrado una forma europea y que se atribuye a un siervo. Y entonces, en ese sentido, Hidalgo se convierte en un parteaguas del proceso que tuvo el grupo y bueno, ya a partir de ahí en el territorio nacional y ya para todo el subcontinente. ¿En qué consistió el proceso de identificación y dónde fueron evaluados los fósiles? El proceso fue largo y eso sí me gustaría detallarlo porque este trabajo nos llevó años. El reporte que hacen los estudiantes fue en el año 2007, estamos hablando de una diferencia de prácticamente 7 años. Voy a tratar de ser un poquito más breve de cómo ocurrió. El material se limpia, un servicio social de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, viene a ser un servicio social, nos ayuda a la limpieza de los ejemplares. Al principio, dada la naturaleza de la morfología de los dientes, pensamos que se trataba primero de un camello. Comparamos con camellos y definitivamente no se trataba de ello. Después comparamos con los venados que conocemos en América, ustedes seguramente conocen al venado cola blanca o los semiones que son ahora los que predominan en el territorio nacional y en Estados Unidos. Y lo que no encajaba era toda su morfología dental y menos el tamaño. Y entonces esto empezó a causar buscar en otros lados. Si no era norteamericano, habría que bajar, ver en Sudamérica y después irnos al otro lado del Atlántico y buscar en Europa. El punto es que uno de los criterios importantes para poderlos distinguir son los dientes. Y la mandíbula venía con el sedimento muy pegado, sumamente pegado. Entonces, en ese año, un colega y un servidor que estuvimos participando en un congreso en la ciudad de Austin, en Texas, empezamos a comprar equipo especializado para poderlo desprender. Eso nos llevó prácticamente casi como un año para poder desprenderlo. Y uno de sus dientes, que serían el equivalente a nuestras muelas, era muy raro, muy extraño, nunca lo habíamos visto. Entonces, él se dedicó a buscar evidencia, un servidor también de manera independiente. El colega del que les estoy hablando, que es coautor del trabajo, está en la Universidad del Mar, en Puerto Escondido, Oaxaca, que tenemos un vínculo importante. Y entonces, ambas sedes, tanto ellos como acá en la Universidad Autónoma del Estado Hidalgo, empezamos a revisar materiales. Y hasta que uno de mis estudiantes, que tuvo la oportunidad de ir a Europa, nos trajo fotos de todo un esqueleto de un venado europeo. ¿Y cuál fue la sorpresa? Era prácticamente indestindible e idéntico al venado europeo. Pero esto llevó, esto yo estoy hablando de 2008, prácticamente casi 2009. O sea, nos llevó prácticamente dos años, pero fue una colaboración conjunta entre estas dos instituciones. Bien, pues ahora vamos a ver la ronda de preguntas que tienen algunos alumnos sobre ciertas inquietudes o dudas precisamente sobre este siervo. Vamos a verlas. Me gustaría saber cómo llegó este siervo a Hidalgo. Bien, es una muy buena pregunta y yo creo que me va a ser difícil contestarla porque realmente no tenemos evidencia suficiente como para poder determinar de manera explícita cómo ocurrió la migración. Lo que se postula es que muy probablemente algunas zonas someras de la costa del Pacífico, del Pacífico Occidental, del borde europeo y obviamente el Pacífico Oriental, del borde norteamericano, hayan servido como puentes para que estos organismos hayan pasado. Sin embargo, vuelvo a repetir, no tenemos nada seguro. El problema es que la evidencia de formas europeas para el continente americano es muy escasa y solamente se tiene para la costa de California. Si se dan cuenta, si lo bajo de la costa de California al centro de México, muy probablemente la ruta de dispersión haya sido a través del borde occidental de Norteamérica por el Pacífico, después bajar por la costa de California y luego llegar al centro de México. Sin embargo, es una hipótesis tentativa. La manera de responder de manera acertada es que empezamos a completar el registro, desde la costa de California hasta el centro de México. Y entonces muy probablemente ya podríamos llegar a un argumento más explícito, más tangible de cómo llegó. ¿En qué condiciones fueron encontrados los fósiles? Los fósiles cuando nos los hicieron llegar al Museo de Paleontología de la Universidad, venían dispersos, realmente venían la mayoría de ellos fragmentados. Esto llevó a una limpieza de cada uno de ellos con técnicas mecánicas, usando martillos neumáticos especializados junto con otros materiales como puntas odontológicas, cinceles, martillos. También usamos en algunos momentos solventes químicos. Una vez que liberamos la matriz encajonante, es decir, el sedimento que los envolvía, se procedió a restaurarlos, algunos de ellos con yeso cerámico, o en su caso pegarlos con resistol blanco o con resistol de contacto. Todos los materiales ahora ya están plenamente limpios y restaurados, y están alojados en la colección del Museo de Paleontología de esta universidad. ¿Ustedes participaron en la excavación? En sentido estricto, los investigadores que estudiamos a estos ejemplares no colaboramos en el registro original del ciervo. Un servidor fue en una segunda ocasión al sitio donde encontraron estos chicos el hallazgo en las inmediaciones de, vuelvo a repetir, de la población de Amahak. Es una comunidad que se llama Sanctorum. Y yo tuve la oportunidad de recuperar solamente un tiente, una muela suelta, y fue lo único que recuperé. Entonces prácticamente los materiales los recuperaron dos estudiantes de la licenciatura. ¿Estos fósiles son exhibidos al público en general? No, el Museo de Paleontología de la Universidad es un museo estrictamente de investigación, es decir, solamente tiene cabida para gente o pares académicos que estén interesados en revisar las colecciones, como se hace en otras partes del mundo. Esperemos, y eso, perdón, utilizaré el foro en este momento, que en algún momento tengamos un museo de historia natural, porque tenemos una riqueza extraordinaria, no solamente es de restos fósiles, sino de una diversidad impresionante. Esperemos que en algún momento se nos cumpla ese sueño, pero por el momento no, ningún ejemplar paleontológico de esta institución está en exhibición. Ninguno. Bien, pues muchas gracias por responder estas preguntas. Aquí en el estudio queremos saber en qué otros lugares se han encontrado estos ciervos. Bien, la especie en particular, no los quiero abrumar con los nombres, no tiene mucho sentido, pero es una especie típicamente europea. Ha estado habitando el continente europeo prácticamente los últimos 10 millones de años para acá. Bueno, a repetir, la evidencia es escasa para el centro de México, no sabemos la permanencia que tuvo realmente nuestro país en el territorio nacional, pero solamente hay prácticamente, aparte del de nosotros que es extraordinario, solamente hay en Europa. Hay una especie hermana en Asia, pero este en particular es pequeñito y solamente es europeo y suele ser abundante en las partes norteñas de Siberia. Es un animalito que le gustaban las condiciones frías. ¿Qué implica que se haya encontrado en el estado de Hidalgo? Es decir, ¿qué sigue para el estado en cuanto a esta materia? Bien, ¿qué sigue? Algo que estamos planeando es un proyecto ambicioso que un servidor va a someter en la próxima convocatoria que se presenta, para precisamente va a ser reconstrucción de ambientes. El hallazgo extraordinario nos está dando evidencia tangible de que parte de lo que ahora es el territorio alguense sirvió de escenario para que se desarrollaran formas estrictamente templadas a frías, en lugares que en este momento no coinciden las condiciones. Entonces, lo que sigue es caracterizar el hábito alimentario del animal, lo cual lo estamos haciendo con isótopos estables, y vamos a hacer un proyecto, vuelvo a repetir, ambicioso, para ya reconstruir la escena completa, no solamente el ciervo. Vamos a involucrar a todos los organismos. Es importante mencionar que la diversidad del sitio no incluye solamente ciervos. Hay muchas otras formas de mamíferos que están representados. Hay plantas, hay peces, hay anfibios, hay insectos. Entonces, vamos a reconstruir el ambiente, ¿no?, para ver cómo evolucionó el estado de Hidalgo, ¿no?, en ese entonces. Entonces, podemos decir que este descubrimiento ha sido un parteaguas realmente para las investigaciones paleontológicas aquí en el estado. A manera de conclusión, ¿algo más que desea agregar? Bien, con relación al registro, es muy importante que se dé a conocer. Es importante mencionar que el trabajo, afortunadamente, ya fue aceptado por la comunidad científica. Este será ya publicado de manera formal en una revista europea, de una institución en Polonia, el Instituto de Paleontología de Polonia. Y seguramente, como lo hemos percibido ahora, las visitas que ha tenido a través de los sitios de internet que tenemos los cautores está teniendo bastante éxito. Lo importante es que esta evidencia, estrictamente a Hidalgo, está sirviendo, ¿no?, de parteaguas para revolucionar los patrones de migración de muchos grupos, incluyendo los ciudadanos. Si queremos saber más acerca de este descubrimiento, ¿podemos buscar en internet o podemos acercarnos a ustedes o qué se hace en estos casos? Sí, bueno, estamos a sus órdenes en la unidad central de laboratorios, que es el sitio aquí en la institución que aloja el Museo de Paleontología. Ahí estamos de 9 a 5 de la tarde todos los días para si alguien está interesado. Y en la página de un servidor, en ResearchGate, con mi nombre completo, Dr. Víctor Manuel Bravo Cuevas, ahí aparecen todas las publicaciones de un servidor, incluyendo esta que ya está aceptada en el cierre. Bien, pues agradecemos su participación y por haber disuelto algunas dudas. Y a ustedes también agradecemos su participación. Nos vemos en la próxima emisión de Protocolo Ciencias. Soy Yadira Castelán. ¡Suscríbete al canal!